¿Qué pasa con los ranchos y pueblos que me conocen? Desde el primer instante de mi secuestro perdoné a mis secuestradores, pero desde el primer instante hasta hoy he seguido reclamando que las autoridades los pongan frente a la ley para que no sigan cometiendo fechorías. Hace seis años esperas justicia. Sí señor, pero más que esperarla, la reclamo, porque la esperanza puede ser algo como muy pasivo, como no, la reclamo, pero no para mí, para tantos que han sido afectados por los secuestros y para tantos que en este momento están dolorosamente secuestrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!